Mueve la cadera Chacha Mueve la cadera Chacha Mueve la cadera Chacoño Mucha Ey yo con la persona que me limpiaba las nalguitas cuando era bebé, check Ay Nicolás, todavía te las limpio Mamá Disfruten mucho de este vuelo, deseo a sus órdenes ¡Que se puede parar en un oso! ¡Es la raza! Pues disfruten bastante, aquí estamos para el bebé Buenos días perras Buenos días Chanel Mi nombre es Chanel Oberlin y soy la reina de Kappa Kappa Tao No No No, ellas son mis secuaces, no sé sus nombres, no me interesan sus nombres Son conocidas como Chanel Número 2 Chanel Número 3 Chanel Número 5 Soy Chanel Número 1, Ovi Amiga, ¿de dónde eres? Ah, de Monterrey, ¿verdad? Ay Chicos, dejen de mandar comentarios de que borré Roblox ¡Lo sigo teniendo! No me veo mamona Soy mamona Pero si me sabes tratar, soy una mamona bien chida Yo nunca nunca de un mexicano que se respeta Yo nunca nunca me llevé a un centro de mesa de unos 15 años o una boda Yo nunca nunca usé como pijama la playera de un partido político Yo nunca nunca guardé un guisado en el envase del helado Yo nunca nunca me aventé a la piñata Yo nunca nunca he bailado al payaso del rodeo Yo nunca nunca he pedido el pilón Yo nunca nunca me he formado muchas veces en las pruebas gratis del súper Yo nunca nunca tuve una foto de bebé desnudo Yo nunca nunca he tenido un calendario en la carnicería o la tienda de abarrotes Yo nunca nunca he comido el bolillo para el susto Yo nunca nunca he clavado un cuchillo para que deje de llover Yo nunca nunca he tenido un vaso de recuerdo de 15 años o una boda Yo nunca he tenido union en la carnicería o la tienda de abarrotes